El Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Buenas noches, bienvenidos al Sorteo El Sinoano, el sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 18 de marzo del año 2022. En marzo participa en el sorteo de un superbono de 2 millones de pesos para ropa, calzado, peluquería. Solo debes realizar este combo en los puntos de venta récord. Recargas de datos o minutos de cualquier valor, más jugar tu lotería física o en línea. Mayor información en www.record.com.co En Récord lo hacemos fácil para hacer donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.524. Le recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 74.36. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas, el delegado de la Gobernación de Córdoba, Willy Mendoza. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Supergiros te da la oportunidad de enviar y recibir tus giros en los puntos de venta récord y en más de 20.000 puntos en todo el país. Las balotas se han detenido. En la primera balota, el número 2. En la segunda balota, el número 9. En la tercera balota, el número 1. En la cuarta balota, el número 6. 2, 9, 1, 6. 29, 16 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Cotorra, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz noche. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Cono al suerte con este número. Muchas gracias. Gracias.